Y, asimismo, este Real Decreto-Ley va a extender las medidas de protección a afectados como consecuencia directa de la erupción volcánica registrada en la zona de Cumbre Vieja de la Isla de la Palma, prorrogando, por tanto, la prestación por cese de actividad para los trabajadores autónomos, los aplazamientos y las moratorias en el pago a las cuotas de la Seguridad Social y también los ERDES que conocen bien los palmeros y las palmeras. Esta norma también servirá para prorrogar el tipo reducido del 4% en el IVA para las mascarillas quirúrgicas hasta el fin de año. Recordemos que aún seguimos sufriendo una pandemia a fin de facilitar, en consecuencia, el acceso por parte de la población a este tipo de mascarillas quirúrgicas. Y quiero también destacar una medida que no está incluida en el Decreto-Ley que aprobamos hoy, porque, evidentemente, no lo podemos aprobar por Real Decreto-Ley, pero que va a ser muy importante para garantizar un reparto justo de las cargas económicas y sociales provocadas por la guerra. El Gobierno, quiero anunciarles, está diseñando un nuevo tributo que grabarán los beneficios extraordinarios de las empresas energéticas como consecuencia del alza de los precios energéticos. Es una iniciativa que sintoniza con la opinión pública de nuestro país, con medidas similares que están adoptando los países europeos de nuestro entorno y que atiende, de igual manera, a las recomendaciones que han venido realizando recientemente distintos organismos internacionales, como la propia Comisión Europea, la OCDE y el Fondo Monetario Internacional. Por decirlo claramente, las cargas de esta situación tan dolorosa deben distribuirse con justicia. Deben aportar más quienes están en mejores condiciones. Y lo que no cabe es que algunos resulten beneficiados a costa del perjuicio de las mayorías. Y, por tanto, quienes obtengan réditos indirectos de esta subida de precios, lo que deben hacer es aportar de forma adicional al esfuerzo colectivo y a la protección de la clase media y trabajadora de nuestro país. Somos una comunidad, no somos una suma de individuos, y quienes más obtienen deben contribuir más al sacrificio colectivo. Este impuesto será presentado en las próximas semanas como proposición de ley por los dos partidos de la coalición del Gobierno para que entre en vigor el 1 de enero del año 2023.